Hoy yo me desacato y quiero que te me ponga de espalda Eso es lo que te hace falta DJ de la play que bailen como quieran Nadie que se quede afuera Para la música no existe frontera Una sola sangre, una sola bandera Dale, 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 dale This is the Rimi Dale vipo, dale vipo, dale vipo, dale vipo Animal Dale Ve-PA, Dale Ve-PA. Hoy me desacato, me haga lasting el peso, envidia no me alcanza, siempre ando en alta y yo no ando en eso. Hoy me desacato, me haga lasting el peso, envidia no me alcanza, siempre ando en alta y yo no ando en eso. Dale Ve-PA, Dale Ve-PA. Dale Vipo, 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 dale Vipo. ¿Y qué fue, qué fue, qué fue de qué? Me busqué tanto que hasta me encontré roncan de puerto pero en el play 3 porque la vida real no tienen ni carro están a pie. Lo de Molete, pero eso mala mía, guía, guía, pero yo que lo sabía. No me rompé dentro todavía porque la mujer tuya es tuya, pero quiere ser mía. Simplemente duro, pero casi, casi cuando nazis, doctor Livio, eso no es un sicario, no, eso es un nazi, tu mujer es una láser, le meto y le mando el taxi, suena complicado, pero para mí eso es muy fácil. Dándole a parar, dime que me para cuando le freno con el poche en la cara. Bulova, esta gente está como rara, no tienen corto porque la envidia sale cara. Desacato, voy a tapar de peso. Envidia no me alcanza, siempre ando en alta, yo no ando en eso. Hoy me desacato, voy a tapar de peso. Envidia no me alcanza, siempre ando en alta, yo no ando en eso. Dale, Bebo, dale, Bebo, dale, Bebo, dale, Bebo, dale, Bebo, dale, Bebo. Fuego con Topi Poc, que yo ando borracho. Con Alfa, con Nuri, rumbeando con Nacho. Muchos que le tiran, pero yo siempre lo cacho al final Ella me lo mueve porque ve que soy su macho y tanda Que llegaron los que te comandan Bajamos de blanco y negro, parecemos un oso panda Antes no tenía, pero ahora tengo una planta Y en el cuello una cadena que parece una bufanda Es que no es lo mismo, se nota cuando yo rimo Metimos cuando lo hicimos, llegamos, todos lo rompimos Ahora que te gusta, ya le dimos Tú bailas canciones, pero con el pifo no los mil Si que dale, baila, mami, saoco Cuando lo mueves, tú me pones loco No me hable de gente que yo no conozco Que ayer no salí, pero hoy en la Vinicius Por aquí Vinicius, apoyemos Envidia no me alcanza, siempre ando en alta Yo no ando en eso Hoy me desazardo Para atarlo en el de peso Envidia no me alcanza, siempre ando en alta Yo no ando en eso Dale bipo, dale bipo Dale bipo, dale bipo Dale bipo Dale bipo Dale bipo, dale bipo Dale bipo, dale bipo Dale vipo, dale vipo, dale vipo, dale vipo. Me siguen invitando a cantar a tempo. Y me la envidio, ¿y qué creí? Que iba a estar toda la vida de Cupido. Claro que nunca falta un resentido, no pendiente. Lo suyo, sí pendiente a lo mío. ¿Dónde vas, mamita? Siéntela. La juca, préndela, enciéndela. Usted va a terminar con esta tigre comiéndola. No importa que apenas vaya conociéndola. Dale vipo, vipo, vipo. Ponte como sabe, mirando pa'l monte. Así que váyanme aceptando el resorte. Vipo, vipo. Son muchas cosas en la primera parte. Control de Vinicio. Son muchas cosas en la primera parte. Control de Vinicio. Hay revido otro y este se ha controlado. Esto lo hemos visto animar muchas veces. Dale vipo, 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 dale vipo. Cuando yo hago mi entrada hay que quitarte el sombrero. La gorra, la dura, la visera y los pañuelos. Yo soy un NBA, tú no me aguanto un duelo. No te compares conmigo que tú eres un vigañuelo. Los palomos como tú estoy loco por matarlo. Los putes tocando yo toco tengo que invitarlo. Mi novia tiene dos tutumas en el culo y la teta. Que no la sube ni el maestro en bicicleta. Que no la sube ni el maestro en bicicleta. Dale vipo, dale vipo, dale vipo, dale vipo, dale vipo. Blue of us family, tú no sientes resplandor. Esto es para los latinos. Que viva la música urbana. Dembow, dímelo Nacho, Noriel, Alfa. Blue of us family. F1 el c***. Hoy yo me desacato y quiero que te me ponga de espalda. Eso es lo que te hace falta. DJ de la play que bailen como quiera. Nadie que se quede afuera. Para la música no existe frontera. Una sola sangre, una sola bandera.